Saludos, qué placer reencontrarnos en un nuevo espacio de entrevista de Cuba Visión Internacional. Y es que Cuba figura desde el año 1947 entre los países miembros de la UNESCO y en La Habana se encuentra una oficina desde donde se coordinan importantes programas. Por ello, hoy en nuestro tiempo de entrevista estaré conversando con una mujer que ocupa una importante responsabilidad en este organismo internacional. Así que si desea tener los detalles, acompáñenos aproximadamente durante 27 minutos. Tengo el gusto de recibir en nuestro espacio a Anne Lemestre, directora y representante de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Bienvenida a nuestro espacio, qué gusto, qué honor. Qué gusto, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, gracias por recibirnos en esta sede de la Oficina Regional de la UNESCO en Cuba. Maravillosa, ¿no? Muy bonita. Un sitio encantador. Bueno, repasamos nuestro cuestionario, Transcultura. Uno de los programas más importantes que se llevan adelante desde esta oficina. ¿Cuándo surge y cuál es su propósito? Su propósito, Transcultura, que es un proyecto realmente, como usted lo dijo, de alcance mayor. Porque Transcultura tiene como objetivo mayor, se podría decir, de integrar a Cuba, el Caribe, el Europa, mediante la cultura y la creatividad. ¿Qué significa eso? Es realmente poder tener vínculos entre dos espacios que son el Caribe y Europa, crear puentes culturales y de intercambios entre estas dos regiones del mundo. Y también tener una conexión intercultural entre todo el Caribe, que es también una oportunidad de integración. ¿Qué tenemos en el Caribe? Tenemos tres áreas lingüísticas, tenemos el francés, tenemos el castellano, el español, tenemos el inglés, que son al mismo tiempo tres lenguas europeas. Por eso que eso tiene sentido, de tener este vínculo muy fácil, yo podría decir, con Europa. Pero es un desafío para todos estos jóvenes de trabajar en tres lenguas. Bueno, hablamos de qué países se integran exactamente al programa. Además, ya está mencionando la Unión Europea y tiene además un papel decisivo dentro de todo este gran programa. Cuénteme sobre eso. Sí. Bueno, ¿cuáles son los países que se integran? Entonces, tenemos en un lado los países de la Unión Europea, son 27 países, y del otro lado, en el Caribe, tenemos 17 países, que son los países del CARICOM, del CARIFORUM, del OECS. Bueno, todos estos países hacen parte del proyecto. Bueno, le escuchaba decir a usted que justamente es uno de los programas más importantes que lleva adelante la Unesco en la región de América Latina y el Caribe. ¿Qué argumentos sustentan esta idea? Sí, bueno, es el más importante a varios niveles. Para la Unión Europea es el proyecto cultural el más grande que ellos tienen en la región del Caribe y de América Latina. Para la Unesco también, no solamente desde el punto de vista financiero y gracias al generoso apoyo de la Unión Europea, pero también porque eso abarca varias temáticas que son muy importantes para la Unesco, que es la juventud, muy importante. Tenemos también tasas de desempleo de la juventud, y eso queremos contestar a eso. Tenemos los CIDs, que son los PID, los pequeños estados insulares en desarrollo, que son realmente una prioridad de la Unesco y de las Naciones Unidas. Y tenemos lo que se llama los ICC, las Industrias Culturales y Creativas. En la Unesco trabajamos, por supuesto, usted lo sabe, la Unesco es la única agencia de Naciones Unidas que tiene el mandato de la cultura, además de educación, ciencia, comunicación, pero yo no voy a entrar en todo eso hoy, pero decimos cultura. Y en cultura hay dos pilares que se complementan, que son realmente el patrimonio, el patrimonio cultural en toda su diversidad, porque ahora hemos aprendido que hay el patrimonio construido, el patrimonio vivo, bueno, y dentro de poco vamos a celebrar el patrimonio vivo de Cuba y de la región, y lo tenemos que hablar, esto también. Y hay el otro pilar que es la creatividad, y es promover la creatividad. Uno y el otro se complementan, no se oponen, se complementan, y no solamente se complementan, pero uno enriquece al otro, es en este intercambio que queremos trabajar. Y la cultura, como usted sabe, es un motor también de desarrollo, de desarrollo económico, de desarrollo local, donde hay artistas o emprendimientos culturales, hay turistas, pero no solamente, y es también un factor de cohesión social. Y lo hemos observado mucho durante la COVID, durante la COVID, por esta falta de contactos humanos, esta falta de espectáculos vivos, esta falta, hemos perdido este vínculo social. Y la gente está buscando en línea contenidos de música, de cine, de no sé qué, no solamente para distraerse, pero para tener contactos de una manera con lo humano. Así que cuando se acabó este periodo, realmente hemos visto que todos los artes escénicas que fueron bien frustrados y que realmente han sufrido mucho durante este periodo, fue como un renacimiento de todas estas industrias culturales. Para nosotros, en Transcultura, fue una oportunidad también de apoyarlos para la recuperación después de la COVID, y todos estos jóvenes que hemos apoyado, realmente nos contaron cuánto fue difícil y cuánto, ¡ah!, esta respiración de nueva fue para ellos, bueno, un salvataje, podríamos decir. Qué bien, Anne. Dentro de este proyecto de Transcultura está el programa del Polo Caribeño de Formación Cultural, ¿lo he dicho bien? Sí, 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 muy bien. Un polo que además está proyectando una serie de cursos de estos mismos, donde se han beneficiado estos jóvenes que ya usted viene mencionando. Ahora mismo ha tenido su inauguración, ¿cuál es el saldo que hasta ahora mismo ha dejado? Porque estamos ya en un momento de presencialidad, pero previamente llevaron también otras acciones no presenciales durante el periodo de la pandemia. Coménteme un poco al respecto. Durante la pandemia, porque teníamos este proyecto de Transcultura, que es profesionalización de los jóvenes en las industrias culturales, y también tener oportunidades de intercambio y accesos a nuevos mercados, y también fortalecimiento del emprendimiento cultural y todo. Bueno, son dos aspectos que es una visión muy integral, muy integral de lo que se tiene que hacer. No es solamente capacitación, es dar acceso después de la capacitación. Bueno, se ha tenido que organizar los cursos dentro de la formación, y como había la COVID y la pandemia, todos estos cursos se hicieron en línea. Eso estaba previsto, hacer MOOC, que son cursos en línea, eso estaba previsto, pero se hizo de una manera acelerada. Y además, eso ha desarrollado un montón de capacidades a todo el mundo, porque se ha tenido que capacitar a los docentes. Hemos capacitado, creo, más de 150 docentes a saber dar un curso en línea, que es una cosa totalmente diferente de lo presencial. O sea, que podemos decir que hay un aprendizaje para los que se están formando y para los docentes. Se fue más allá, quizás, de las proyecciones iniciales. Mucho más allá. Hemos hecho cursos en emprendimiento cultural, en manejo de patrimonio cultural, en cine, en danza. Hemos hecho así todos estos cursos con bastante tiempo, en 2021, en 2022. Hemos tenido con la universidad que hay en Jamaica, que se llama Universidad de West Indies, que dice Indias Occidentales, en Jamaica, en Kingston. Hemos hecho en mayo y en junio de 2022 cursos así de emprendimiento cultural, que es el marketing, cómo se hace, cómo se posiciona una marca, y ta, 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 ta. Y eso también se hizo totalmente en línea y creo que fue un éxito total. Y el logro absoluto de todo eso es que cuando se hace un curso en presencial, por supuesto, tenemos un número limitado de estudiantes. En este caso, gracias a los MOOC y gracias a los cursos en líneas que están en castellano y en inglés, hemos podido tener un mayor alcance, tener estudiantes más allá de los que estaban previstos en una aula. Entonces, eso fue, yo creo, al final, un beneficio. Ahora nos estamos moviendo al presencial y para decir la verdad, nada puede reemplazar la presencialidad. La presencialidad es, del punto de vista pedagógico, es absolutamente esencial. Y entonces, el placer fue de inaugurar el lunes pasado el curso a Santa Clara, que son 11 cursos en total, del inicio de octubre hasta el 10 de noviembre, para 132 jóvenes del Caribe. Muy simpáticos, con mucho entusiasmo, etc. Y ellos van a tener cursos durante estos dos próximos meses en tres campos, esencialmente, que es la música, el diseño, pero cuando decimos el diseño son cosas muy precisas sobre el diseño de una marca, cómo elaborarla, hacer un concepto de marca, cómo seguir una marca, etc. Y tenemos un tercer curso, que es sobre la conservación del patrimonio. Tenemos vitrales, el arte del vitral, tenemos forja. Y artesanía, tenemos todo lo que es textil. Ahí tenemos una fortaleza en Trinidad. Nosotros lo sabemos, en Cuba, que es realmente el bordado de Trinidad. Y por eso Trinidad fue reconocido como ciudad creativa también de la UNESCO. Así que aprovecho de decir eso y saludar a ellos por este maravilloso trabajo de bordado. Y también todo lo que es tintar los textiles de una forma más moderna, más creativa y todo. Así vamos a tener estos talleres. Ann, yo le propongo entonces hacer una breve pausa en nuestra conversación, porque el tiempo se nos va muy rápido, pero en breve estaremos de vuelta. Usted, amigo televidente, manténgase junto a nosotros. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital en los cinco continentes. Si usted vive en Europa y desea conocer de Cuba su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de las diferentes plataformas de televisión de pago de la región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Estamos de vuelta y retomo el intercambio con Ann Lemestre, quien es la representante y directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Ann, nos quedamos en nuestro diálogo justamente hablando de esta proyección de cursos presenciales del pueblo caribeño de formación cultural y ya decíamos que están en La Habana nuevamente los jóvenes en esta edición. Cuénteme cómo ha sido la acogida de estos representantes de toda la región de América Latina y el Caribe. Bueno, yo creo maravillosa, de verdad. Yo los vi tan felices de haber podido venir acá en Cuba para muchos de estos jóvenes, estudiantes, emprendedores, redes culturales. Es la primera vez que salen de casa. Entonces, es la primera vez también que vienen en Cuba, así que para ellos es un descubrimiento total. La mayoría de ellos hablan inglés. Acá tienen que esforzarse un poquito a hablar castellano. Así que es un intercambio cultural también muy enriquecedor para ellos. Y el descubrimiento también de la maravilla Habana. Así es para ellos también un beneficio suplementario adicional de este viaje. Así que muy bien. Todo un éxito. Un éxito, creo. Ann, muchos se preguntarán, escuchando nuestro tiempo de entrevista y conociendo estas posibilidades de formación que brinda la UNESCO, ¿cuáles son las vías, los mecanismos para acceder a estos cursos? ¿Qué requisitos de selección se tienen en cuenta? Muy bien. Nosotros hacemos las cosas de una manera muy directa, que son convocatorias, que hacemos y que dejamos varias semanas sobre nuestro sitio web. Tenemos también un portal regional de cultura para América Latina y el Caribe, donde ponemos también todas las convocatorias. Las convocatorias están en inglés, en francés, en castellano. Los cursos son para los jóvenes caribeños, profesionales dentro del campo de cultura, que sea... Afina la especialidad. De la especialidad, por supuesto. De 18 a 35. Y tenemos, por supuesto, un panel que hace la selección. En este panel yo tengo todos los profesionales del polo caribeño de formación que hemos hablado anteriormente. Es aplicar, agarrar esta oportunidad sobre nuestro sitio web de UNESCO Habana, en línea, sobre las redes sociales, que sea en Instagram, en Facebook, en Twitter. Así que lo distribuimos y los difusimos al máximo que podemos y los dejamos así varias semanas. Tenemos esta edición, esta ronda de curso, que es la tercera ronda. Vamos a tener una otra ronda de curso. Qué bien. De eso me gustaría conocer. ¿Cuáles son las proyecciones temáticas para estos cursos? Sí, en 2024 vamos a hacer cursos en fotografía, en danza, en cinema y también en gestión, manejo de sitios de patrimonio culturales. Y con eso además vamos a tener un evento muy bonito sobre las fortificaciones, que es realmente un patrimonio cultural compartido dentro del Caribe. Y lo vamos a organizar acá, en Cuba, porque el sitio de patrimonio mundial de la Habana es la Habana y sus fortificaciones. Así que eso tiene sentido. Y bueno, esos son los cursos. Así que invito a todos los jóvenes que nos miran y que están en esta especialidad, especialidades de postular y de aplicar. Sí, claro. Ojalá que tengan esa posibilidad, porque realmente hemos visto los que están llegando y están muy entusiasmados con la posibilidad. Antes mencionaba instituciones que se integran a la formación de este polo. Mencionaba otras de otro país, pero indudablemente me imagino que Cuba tiene un papel protagónico desde el Instituto de Diseño, desde el Instituto Superior de Arte, desde la propia Oficina del Conservador de la Ciudad. ¿Cuán importante ha sido para este polo la participación de estas instituciones cubanas? Ah, bueno, para nosotros es fundamental. Bueno, este proyecto se hizo porque se basa no solamente sobre el sueño de Eusebio Leal, y quizás vamos a hablar de eso un poquito más tarde, y también sobre la fortaleza de estas instituciones educativas líderes en el campo cultural que tenemos acá en Cuba. Así que tenemos también la Escuela Taller de La Habana, tenemos el Colegio Universitario San Jerónimo, la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, que tiene cursos realmente a nivel internacional muy reconocidos, muy apreciados. Tenemos el ISDI también en el diseño, el Instituto Superior de Arte, con el cual tenemos una excelente colaboración con todos ahora, y la Universidad de Indias Occidentales de Jamaica, en Kingston, que se está sumando a este polo caribeño, que es un polo que se puede enlargar en el futuro si queremos, tenemos también esta flexibilidad. Pero con este polo estamos cubriendo todo lo que se llama industrias creativas y culturales, que son el diseño, la moda, la música, el cinema, el patrimonio cultural, el turismo sostenible. Bueno, todo eso está realmente cubierto con estas instituciones y tenemos 70 cursos en total previstos para cubrir estos campos. Así que eso es una fortaleza. Bien amplia. Y el convento de Santa Clara tiene un aspecto muy especial. Y de eso sí le quería preguntar, porque fue el escenario que utilizaron para la inauguración, sin embargo se está restaurando con fondos de este propio proyecto y hay una idea todavía mucho más esperanzadora con el Cuénteme sobre eso. Sí, es una linda realmente. Eso fue el sueño de ese violón. Todo el proyecto Transcultura surgió de este sueño de ese violón leal que era realmente transformar el convento Santa Clara en un colegio Santa Clara. Así que cambiamos el papel de este lugar histórico de mayor importancia en el centro de la Habana Vieja y realmente la rehabilitación nos va a permitir que todavía estamos haciendo a toda fuerza y velocidad con la oficina de historiador. Y le puedo decir que realmente es un logro y un labor y esfuerzos diarios, pero lo estamos transformando para tener que una gran jaula magna para los cursos, una biblioteca, una biblioteca, talleres, talleres en todos los cursos de restauración de pintura mural, pintura de caballete, conservación del papel, conservación de los vitrales, bueno, no voy a entrar en todo. Y también laboratorios, laboratorios de análisis de la materia, de madera, de piedra, de fotografía, por supuesto, de química también, porque todos esos son, hay también productos para mantener el patrimonio. Así que... Un centro de alta formación pudiéramos denominar. Un centro de formación totalmente, muy integral, completo y todo. Ahora lo estamos montando, pero tenemos cursos y la innovación que vamos a tener el próximo año es realmente tener a los estudiantes que van a venir para los cursos de conservación y restauración, ellos van a contribuir y trabajar en el Convento Santa Clara y se van a involucrar en las obras, en toda seguridad. Pero de forma práctica, será para ellos una experiencia maravillosa y tenemos que aprovechar de estas obras. Claro, si hay tanta potencialidad, qué mejor que esos jóvenes que están, que les sirva de forma práctica y que además aporten a lo que se quiere con este gran centro. Me parece excelente esa iniciativa. Bueno, dentro de las líneas que sigue esta oficina regional, se enfocan además con mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible. ¿Cómo se ve, cómo lo ven desde acá, desde la oficina y por qué esa preponderancia al asunto? Bueno, porque usted sabe que el turismo es una fortaleza del Caribe, eso no se puede negar y lo que me dio gusto es que el otro día yo estaba leyendo un informe de la Organización Mundial del Turismo que dijo que es en el Caribe que la recuperación del turismo después de la pandemia es el más fuerte, es en el Caribe. Así que eso me parece una ventaja para todos. Es muy importante porque la idea es realmente de integrar el turismo sostenible y las industrias culturales y creativas. Queremos ir más allá nosotros como UNESCO hace, no sé, 50 años que estamos haciendo la promoción del turismo cultural basado sobre el patrimonio cultural que tenemos y Cuba, para recordar a los que nos escuchan, tiene nueve sitios de patrimonio mundial. Así que eso es un turismo normal, yo podría decir, cultural más clásico. Nosotros queremos integrar además las industrias creativas diciendo un taller de un artista, una casa de arte, hasta un taller de gastronomía e integrarlo en el turismo. Y eso fortalece realmente la economía local. Cuando uno sabe que hay un taller donde puede ir a ver el bordado de textil, porque eso enriquece un viaje, no es solamente mirar e irse, no. Es también experimentar. Queremos involucrar a los turistas para que puedan aprovechar de este turismo de experiencia. Cómo se transforma, cómo se come. Bueno, son fortalezas que están aquí a flor de piel, ¿verdad? Que están acá, que están en todo el Caribe. Y no lo dice solamente usted, lo han dicho los World Travel Awards, en la denominación que dieron a Cuba como país líder cultural del Caribe. Así que hay todo un reconocimiento internacional. Pero fíjese, yo lo escucho hablar usted con mucha pasión también y tengo entendido que está cumpliendo esta responsabilidad desde el año pasado en nuestro país. Y más allá de hablar también del trabajo de la oficina, quisiera un poco ir cerrando nuestra conversación con las impresiones que tiene desde esta posibilidad que ha tenido de dirigir este programa desde la oficina de la UNESCO en Cuba. Bueno, yo no quiero entrar al nivel personal, pero de verdad por varios años yo quise venir a Cuba. Yo quise venir a Cuba porque por varios años yo sabía que, bueno, conocía a La Habana, por supuesto, y el trabajo que se hizo acá por la oficina de historiador, y de nuevo tengo que decir, es de Bioleal, es ejemplar para la conservación de sitios, centros históricos. Y como yo trabajaba a esta época en el Centro de Patrimonio Mundial, esto era, hay lugares así sobre el planeta donde uno a nivel personal y profesional quiere ir. Y Cuba es parte de esta meta que yo tenía por muchos años y tuve la suerte de ser seleccionada por este puesto y esta responsabilidad. Y eso para mí fue, bueno, fue un accomplishment, se dice en inglés, en castellano no sé, pero que yo soñaba por muchos años. Si entonces tuviera que definir en una palabra lo que ha significado Cuba para usted, ¿cómo lo diría? ¡Hu! Incluso, mire, pudiera decirlo. Mire, vamos a hacer algo, como usted también domina esos otros idiomas, el francés, si le parece decirle una palabra en francés, en inglés y en castellano, pues estaría excelente para terminar este programa que también es universal, porque Cubavisión tiene un alcance a muchos países del mundo. Muy bien, no, yo lo puedo decir en castellano, Cuba es único. Única, es la manera en la que usted lo define. Absolutamente. Muchas gracias a usted, Anne, por también ser parte de esta Cuba Única, por toda la labor que está llevando adelante junto al equipo de esta oficina regional de la UNESCO en nuestro país. Gracias por acompañarnos y muchos éxitos en su labor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. De esta forma concluye nuestro tiempo de entrevista de Cubavisión Internacional. Yo soy Joana Cervera, a nombre de nuestro colectivo realizador, les doy las gracias. Hasta pronto. De esta forma concluye nuestro tiempo de entrevista de Cubavisión Internacional.